Pedro López, dirigente de los Tigres del ISEI. Pedro, los Tigres con un 5 y 2, pero un 5 y 2 ahora mismo con sabor amargo, viendo que hay que reestructurar la rotación con esa salida de algunos lanzadores. Sí, no, pero yo no diría un sabor amargo, ya que nosotros teníamos más o menos una idea de lo que podía suceder. En el caso de De Paula, sí, nos dolió un poco, porque no teníamos eso previsto. En el caso de Génesis y de Noesí, nosotros entendíamos que en un momento u otro eso iba a suceder. En el caso de Erick Mejía, también sabíamos que eso era algo que iba a venir. Tardo o temprano, inclusive, él no estaba supuesto a jugar con nosotros en el Round Robin y así él extendió su estadía con nosotros hasta el 30 de diciembre. Así que son cosas que suceden en este béisbol, pero ya nosotros estamos preparados, ya tenemos como algunos cuatro importados que vienen con nosotros. ¿Hay algún otro jugador que pudiera estar saliendo del equipo en estos próximos días? No, hasta ahora no, hasta ahora no. Yo espero en el Señor Jesús que no se dé nada más. Ahora mismo, aunque tenemos material, pero considero que otra baja sería, nos pondría solamente con cinco peloteros en el banco. Ahora mismo tenemos seis, así que en estos momentos estamos bien. No esperamos que tengamos ninguna otra baja en nuestro equipo, ni tampoco en el picheo, pero sabemos que estamos lidiando con...